¡Hola, cariño! ¿No hace una noche preciosa? ¿Qué ocurre aquí? ¿Estás trabajando para el señor culo gordo? ¿Y qué has robado? Oh, ¿esto? Ven a cogerlo. ¿Quieres saber lo que quiero? Te quiero a ti, espirita. Parece que eso ha dolido. ¿El dolor ha subido, no te parece? No, no te parece. Ya basta, Felicia. Acabemos con esto. Podría resultar... ¿De verdad? ¿De verdad que lo he disfrutado? Venga. Se acabó la diversión, Felicia. Oh, no. Pero se acaba de empezar. La gatita ha derribado a la arañita de su redecita. ¡C�pping! ¡Enjado! ¡C�pping! ¡Suscríbete! 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 Vale, parece que tenemos que acabar ahora con la gata negra, pero ahora tiene como una especie de aliados, bueno, aliados castidiosos. Voy a intentar acabar con ellos lo primero, si es que se puede, porque no me enseña ahora la vida de ellos. No encuentro por aquí ninguno. ¡Suscríbete! 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 Vale, aquí tenemos aquí uno. Vale, está aquí. Es que es muy hábil, eh. Se mueve mucho. ¿Ahora dónde está? Perdón, la gatita olvidó esconder las zarpas. ¡Ja! Todo un encanto. Vale, aquí tenemos a otro. ¡Suscríbete! 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 Si tú lo que buscabas era un gran espeluznante. ¡Sal! ¡Por favor, Felicia! ¡Déjalo ya! ¿Dejarlo? ¡Ah, ah! De eso nada, Speedy. Wow, estás empezando a estirar. Empiezo a pensar que no eres precisamente normal. ¿Y tú lo eres? Vale, seguimos en la siguiente ronda y por lo que he visto parece que se está recuperando la vida. Esa la claridad ha quitado más. ¿Cómo no? A estirar, llamo a sus ayudantes para que le ayuden. A ver qué está. Ahí, a ver si puedo. Ah no, esta no es. Es esta, es esta. Vale, me he eliminado. Ah, que está aquí otra vez. ¡Gracias! 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 Vale, vamos a alejarnos un poco para que se nos recargue la vida, que por lo que veo este juego, no va por cura ni nada de eso, solo que es que se va recargando como estáis viendo ahora. Mira, ¿ves? Se está llenando la vida. Ya he podido hacer con los ataques especiales, que es lo rojo, pero no. Tarda más en recuperarse. Pero bueno, que se recupere solo no está nada mal. Y ahora para encontrarla. Vale, está ahí abajo. Vale, a ver dónde está. Parece que ya están muy... Muy tocada. Ya le hemos quitado bastante vida. Le quedará muy poco de vida. Que será... O vencerle ya los últimos golpes. Enfréntate a gata negra. Vale. A ver dónde está. Vale, está ahí arriba del edificio. ¿Estás bien? Te dije que parases. Ah, vale, que esto va por... Por botones. ¿Estás bien? Te dije que parases. ¡Gata! Te pillé. ¡Felicia! ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Ah, es un dolor de cabeza. ¿Y dónde está ahora? No la encuentro. ¿Pero cómo se ha podido alejar tanto? No tengo ni idea. Vale. Ah, no. Que es el dolor de araña. Vale. Pensaba que era ella. ¡Felicia! 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 ¿Estás ahí? ¡Gatita, gatita! Estoy aquí, inútil. Ah... Ah... ¿Estás bien? No entiendo lo que está pasando. Mira, soy un desastre, ¿vale? ¿Tú crees? Robas para Kimpy. Intentas matarme. Trabajaba desde dentro. Me obsesioné y no podía quitarme lo de la cabeza. Y luego apareciste demasiado pronto y me dio un subidón tremendo al verte. ¡Me atacaste! ¿Y cómo que aparecí demasiado pronto? Lo hice por ti. Para que vieras que estamos hechos el uno para el otro. Ah... Lo siento. No sabía que tú todavía... ¿En serio? Pues sí. Todavía te sigo queriendo. Mírenos con estas estúpidas máscaras. ¿Quiénes somos en realidad? Tenemos poderes y actuamos como si nos avergonzásemos. Quédate conmigo. Seremos lo que queramos. Libres de privaciones. Libres de responsabilidades. Libres para divertirnos. Te gusta divertirte, ¿no? Pues no sé. A ver. Esto es malo y esto es bueno. Y no sé. Voy a coger el camino bueno. No puedo hacerlo. Y lo sabes, Felicia. No puedes o no quieres. Es lo mismo. Vale. Misión completada. Vale. Ya tenemos aliados. Al Caballero Luna. Y Gata Negra. Sin duda. Vale. Ya ahora dónde ¿y dónde? Nice. ¿No? Vale. Ya ahora donde hay que ir. Perfecto. Vamos a ver con otro. maldito Andy. Vale, ya ahora dónde hay que ir. ¡Gracias!